Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos a 23 de agosto de 2022. Vamos a platicar de las rapiditas, las mejores noticias del día. Quédense conmigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de Murillo Karam y esto fue lo que dijo. Escuchen con atención, pues de verdad estábamos esperando esto. En el caso del procurador Murillo Karam, su detención independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa. De acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía, él sostiene… A ver si pones… Esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente, estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Esto fue lo que dijo el presidente. Pasando a otra noticia, la principal de este video, pues Alejandro Moreno Cárdenas y sus amigos del PRIANRD le andan rogando a Movimiento Ciudadano porque se una a sus filas. Estoy convencido que con su experiencia y visión, la militancia de Movimiento Ciudadano y su dirigencia estarán abiertos al diálogo y pondrán todo su compromiso para privilegiar el presente y el futuro de un país tan grande como nuestro querido México. Prácticamente pues buscando la alianza, pues nada más y nada menos que con el prianato. Siguen ellos tratando de encontrar un punto en común, pero pues hasta laida Sanzores hasta se burló de ellos. PRI Movimiento Ciudadano se besan sus bocas, qué bonito es el amor. Felicidades Alito Moreno y Dante Delgado. Ay, la gobernadora anda con todo. Y hablando de la gobernadora, pues miren nada más. Hoy se viene martes del jaguar. Nuevo audio de Alito. Va a estar además hablando Hernán Gómez Bruera. Es ahí, así que va a estar bastante, bastante interesante. Hoy lo vamos a estar transmitiendo en vivo, así que no se lo pierdan. Y una última noticia, miren nada más. Ver, para creer, una mujer identificada como Rachel Sion Clay fue captada en el momento en el que se liberó de unos policías y ella misma agarró el rifle AR-15 y les comenzó a disparar. Una oficina del Shrave en el condado de donde, cómo no, de Oklahoma, Estados Unidos, pues dio a conocer cómo esta muchacha joven, pues prácticamente se les peló. La mujer impactó con varios tiros en el pecho a una persona civil y también a un policía. ¿Qué les parece? Esta mujer además tiene una fianza de un millón de dólares. Imagínense, ¿creen que la vaya a pagar? Pues yo creo que ni hubiera tenido esta mujer permiso de tener fianza, pero pues así es la justicia en los Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Mi gente, esta es toda la información que les quería compartir. Si este video les gustó, denle manita arriba para que más gente lo vea. Suscríbanse en la parte de aquí abajito y déjenme un comentario cuál fue la nota que les pareció la más interesante. Les mando un beso muy muy grande y nos vemos hoy en la tarde para ver juntos el martes del Jaguar el nuevo audio de Alito. Bye bye a todos.